¿Qué pasa gente? Hoy le vamos a dar a la ruleta de Kinara. Tenemos algunos tiros por ahí guardados y bueno, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo y como ya dije, le vamos a dar un poco a esta ruleta y vamos a ver cómo nos va. Bueno, para un poco informativo, para ver cómo está mi Kinara, está por aquí, la tengo 5, 5, 2, 3, así que algunas cabecitas o algunas cositas esas me faltan, pero bueno, para eso está la ruleta y le vamos a dar a esta ruleta, como ya dije, me compré algunos, el último, dejé aparte porque ya está carillo, está carillo y bueno, vamos a darle a esa ruleta que está por aquí, tenemos 55 de estas cartas que están aquí arriba, también se puede comprar con gemas, no compré con gemas, pero sí con los paquetes, así que vamos a girar, le damos al gratis primero, para ahí calentar los motores de esa ruleta, bueno, y me entra la medalla legendaria, legendaria, eso es, Rise of Kingdom, ahí me entran de estrellas, pues aquí esta medalla, bueno, para que se quede siempre igual, ¿no? Bueno, le vamos a dar primer giro de 5, nos toca bien, mal, bueno, igual los recursos tampoco me sobran, así que tampoco está mal, también me pillo un poco de aceleradores, otra medalla, muchas gracias, y bueno, bueno, tengo un toque universal, que bueno, se coge, luego un poco de recursos, y aquí, aceleración de entrenamiento, 3 horas, bueno, son 15 horas, que no está mal, no está mal, porque en este momento tampoco, bueno, no tengo tanto acelerador, así que no me viene mal, pero yo, bueno, quiero este token de quinarra, porque quiero terminar, así que, a ver, me dan estos toquecillos, ahí los toquen, bueno, parece que no, más madera, vale, bueno, bueno, tenemos dos tokens de quinarra, dos tokens, que sí me vean bien los tokens, y bueno, vamos a ver cómo seguimos, la medalla que no falte, tampoco esa medalla de ahí, legendaria, más recursos, más recursos, bueno, este tiro, no salió bien, este tiro, así que seguimos con el siguiente, a ver si nos toca aquí algo, no, vale, oro, bueno, más aceleradores, que no falten, no falten, va, y bien, bueno, bueno, no está mal, tenemos aquí nada, 10, 10 tokens, entonces tenemos 12 más 1 universal, 13, vale, así me puedes seguir, así me gusta, otro universal, bueno, hoy, otro universal, tenemos ya 3 y 12, vale, este tiro está guapo, eh, me gusta, este tiro está guapísimo, gente, mirad esto, bueno, cálculos, tenemos 14 token quinarra, de 3 universales, bueno, voy a decir 17 tokens, que si no me voy a hacer un lío ahí con los cálculos, no está mal, 17 tokens, gente, 18 tokens, 19 tokens, hostia, 20, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué me gusta? 20 tokens tenemos, está muy, muy, muy bien, bueno, no está, está saliendo muy bien esta ruleta, gente, esta ruleta me está gustando, tenemos 20 tokens de kinara, si no me equivoco, 21, perdonad, está actualizado, 21 tokens, ¿quién pide más? ¿quién quiere más? Tenemos 21, 22 tokens, muy bien, algo más, uy, ese estaba a punto, va, no va, el maná tampoco está, bueno, 22 tokens, 22 tokens, ¿quién pide más? Tenemos aún 15 tiros, hostia, 3 veces le puedo dar la ruleta aún, tenemos 23 tokens, ¿era 22? 22, no, 23, 23 tokens, vale, bueno, va, este no, no me voy a, no me voy a quejar, porque tenemos bastante token, 23 tokens, tenemos 23 tokens, más lo que me van a venir de recompensas, claro, pero, para decir así, los 23 tokens están ahí, casi me llega otro de 10, no estaría mal, y 24 token, a ver, uy, casi, casi, bueno, tenemos 24 token, tenemos otra tirada más, más este que está ahora, 25, uy, estaba a punto, estaba a punto, y vamos a 35, pero uy, otra vez estaba a punto ahí, eh, está, está, uh, esto ya vacile, ¿no? Esto ya vacilando, ¿no? Tres veces al lado, en serio, ¿están vacilando? ¿Cuánto tenían? 25, ¿no? Creo que era 25, 26, 26, vale, 26, bueno, no está mal, 26 tokens, 27, 27, bueno, hemos quedado en 27 tokens, solo, de la ruleta, luego también tenemos aquí las recompensas, que son aquí, 5, que serían 32, otros 5, 37, y otros 10, 47 token, luego mañana iré a por estos de aquí, estos 10, creo que sí, por igual lo hago ahora, ¿no? puedo comprar con gemas, así que vamos a comprar con gemas, y así terminamos, 5 veces, 5, menos 1, ahí, vamos a llegar a los 70, y luego ya terminó, ¿eh? No nos pasemos tampoco, tenemos más tokens, creo que eran 25, no eran, ¿no? 27, esta ruleta me está abundando, 28, me están amastrando bastante, no sé, 29, no sé cómo, vamos otros, pero estoy alucinando, ¿eh? Mirar esto, no, no, no va mal, no, no va mal, pero compramos otros 5, no, bueno, ya me he pasado un montón, tengo 12, me cago en su, las gemas a tomar por saco, bueno, da igual, bueno, más, pero es que si me sale así, también tengo que decir que no está mal, luego me he entrado todo de 10, esta, 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 que joder, que pensáis vosotros, esta ruleta está cojón, otra, usando aquí, no conozco yo esta cine, mirad esto, en esta, 13, 13 toques, de esta quina, bueno, me gusta, me gusta, esta ruleta me está saliendo muy, pero que muy, muy, muy bien, bueno, me faltan dos más, bueno, eso lo hago uno por uno, ¿no? que lo último, bueno, este, aquí ya, uy, casi, 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 tenemos 71, le damos estos tres tiros, o dos tiros, para ya terminar, ya que estamos, un poco de oro, el oro nunca está mal, porque estamos bajo récord, y luego ya me va a tocar, subir al nivel 24, y eso ya, uff, eso ya es un dolor, subir a este nivel 24, bueno, esta ruleta me ha salido, bastante, bien, y ahora estaba mirando, y pensaba que no estaba grabando, sería la hostia, si no estuviste grabando, porque esto es increíble, si lo cuento, no se lo cree nadie, bueno, tenemos, muchos toques, tenemos aquí, para subir a Kinara, a otro nivel 3, tenemos Kinara, a 5, 5, 3, 3, no puedo subir otro, porque ya me vale, bastante, esto, y tengo 29, universales, así que, pues vamos a orar, no sé lo que pensáis, vosotros, esta ruleta, más salió, bastante, bien, escribir, en los comentarios, y si te ha gustado, la suerte que tengo, ya sabes gente, darle al like, darle al like, para que este vídeo, lo vea más gente, igual, vean la suerte, que tiene papi, así que gente, nos vemos, en otro vídeo, pasarlo bien, chao, 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 ¡Gracias!